Juega la escaloneta, juega Argentina contra Ecuador, un rival siempre duro, un rival que siempre da que hablar. Así que vamos a tener un gran programa hoy haciendo la previa a este partido, el primero de los cuartos de final de la Copa América. Se viene cargadísima esta edición de Copa América que viene con mucho fútbol. También obviamente vamos a hablar de todas las cosas históricas que pasan en el fútbol, porque se cumple un aniversario también de aquel fatídico partido entre Argentina y Holanda en el 98, nos quedamos a Arafue. Pero vamos a estar analizando todas esas cosas y hoy vamos a tener dos invitados, a falta de uno. En primer tiempo de Ciudad Unido vamos a tener a un invitado justamente desde Ecuador y también vamos a tener en el segundo tiempo de Ciudad Unido, después del bloque, hablando de San Lorenzo y todo lo que fue el caso real, que hizo mucho ruido ahí en redes sociales. Para venir un poquito al fútbol argentino vamos a hablar también de todo lo que pasó ahí, del escándalo que fue en el día de ayer San Lorenzo y el caso real. Pero no estoy solo, sino que al costado de la pantalla aparece mi hermano Erick, ahí del otro lado. Hola Erick, ¿cómo estás? Hola, hola Daro querido, hola fútbol. Bueno, sí, espectacular. Ya hoy a la noche juega la escaloneta, cuarto de final. Un rival conocido para Scaloni que tiene, hasta donde vi, partidos invictos. Todavía no vio la derrota, tiene un empate y cinco victorias, si mal no vi por ahí. Y bueno, el último cuarto de final de una Copa América fue justamente contra Ecuador. Un 3 a 0, estábamos viendo y repasando hace poquito. Gol de tiro libre de Messi. Bueno, todo lo que ya saben que pasó ahí en Brasil 2021. Y bueno, un rival que es durísimo, ¿no? Que hace poco lo enfrentamos en los amistosos. Muy físico, que propone un juego de choque, de roce. Y bueno, va con sus armas a tratar de jugarle a la escaloneta. No hay rival fácil en esta Copa, sepan entenderlo. Por más que digan, que yo también lo entiendo, que a lo mejor a Argentina le tocó la llave más accesible. Bueno, los partidos hay que jugarlos todos y se ve la cancha después. Y esto es fútbol, justamente es un deporte que siempre decimos no tiene lógica. Si no, no estaríamos acá hablando de todo lo más lindo que tenemos. Bueno, se viene el partido de nuestra vida, sin duda. Hay que ganarla a todos. Vamos selección, pero no estamos solos. Como siempre, estamos con nuestra querida comunidad de YouTube. Que ayer aclararle a la gente también que nos sigue. Se nos cortó la luz acá, no pudimos continuar. Estuvimos media hora, 40 minutos. Increíble. Mil disculpas, la verdad. No fue nuestra intención. Estábamos hablando, me acuerdo que estábamos hablando ya, analizando el partido de Colombia-Brasil. Nos íbamos a poner a hablar del VAR. Y de golpe, bueno, se cortó todo, explotó algo cerca de acá de casa. Lo pudimos solucionar hoy a la mañana. O más que nada a la madrugada. Y bueno. Lo pudimos. No, bueno. Vos te pusiste a cortar cable. Haciendo 700 llamados. Y yo, mira, como vos hiciste la asistencia del fútbol argentino. Y yo llamé, yo fui parte. Yo por lo menos, al ser mi voz, me quejé, ¿viste? No vamos a decir acá qué compañía. Pero mil disculpas por lo sucedido en la tarde de ayer. Sepan entender que se nos fue de las manos. Es algo excedente a nosotros. Y ahora volvemos. Volvemos. Así que con el código QR en la pantalla pueden escanearlo con su celu. Y aparecen para chatear acá con nosotros en vivo. Que hay comunidad de todo el mundo, Daro. Americanos, georgianos, españoles. Tenemos de todas partes. Así que vamos a saludarlos rápidamente. Ahí aparece Isabel. Agostina también. Que solo para ver a Bruno. Que va a venir en un ratito mostrando todo lo que pasó en el mundo San Lorenzo. Que hay un escándalo nacional. Ahí Kevin nos saluda también. Quimei. Bueno. Muchísima gente conectada. Estamos en twitch.tv. Daro también barra. A vemos fútbol. Y en las redes sociales de Pox Sports. Kik e Instagram. Dale. Así es. Nos pueden seguir en seanunidofoxesport en Instagram. Ese es el arroba seanunidofoxesport. Y el objetivo es llegar a 800 seguidores en lo que venimos de programa. Así que todos los que se quieran sumar. Estamos. Mirá. Che, ayer un montón. ¿Eh? Ayer éramos 7.35. Bueno. Porque hoy tiré. Claro. Hoy tiré un. Justamente un clip. Ah, un vidillo. Ahí se lanzó. Salió. Claro. El grupo A y el B del mundialito. De justamente esta Copa América. De las camisetas. En breve va a salir el grupo C y el grupo D. Y atención. Todo lo que nos están mirando por primera vez. Ahí nos pueden seguir. Que es sumamente sencillo. Y también siguen todo lo que estamos haciendo en la semana. Los contenidos. Los clips. Los textuales. También la cantidad de creadores de contenido que se suman. Estuvieron los chilenos. Los uruguayos. Y hoy también uno ecuatoriano. Es picante, Daro. Así que cuando quiera lo presentamos. Este va al hueso. Es como Piro Incapié. Como Caicedo. Va a trabar con la cabeza. Sí, sí. O sea, sangre ecuatoriana, podríamos decir. Agarrido. Agarrido. Ahí está. Dale, presenta. Bueno, acá va a estar con nosotros un amigo de la casa. Hoy para previar y para dejar todos los argumentos. Y para intercambiar opiniones con nuestro amigo. Por supuesto, ya de la casa. Acá ya vemos el señor Bocha Deportes para el Mundo. Está en vivo donde están sucediendo los hechos. Ahí está mi mariscal. ¿Cómo anda? Hola, chicos. Qué gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado del partido que se nos viene. Contra los campeones del mundo. Te decía hace un rato, Erick, el partido de la vida. Lo decían los futbolistas en la previa. Partido bravísimo. Donde no sé cómo esté la confianza en Argentina. Pero creo que no deberían subestimarnos tantos. Porque Ecuador va a pelear el día de hoy. Escuchame, Bocha, querido. Te saludo acá. Es la camiseta más bóver en la historia de Ecuador. ¿Sos consciente de eso, no? Sí, sí. Muy criticada. Muy criticada la camiseta. Principalmente por la espalda. No les gustó mucho a los ecuatorianos. A ver, a ver cómo es. A ver cómo es. Dale. Para que puedan ver. Tiene este el parche que no les gustó mucho. Ah, bocha y todo ese cosa. Sí, sí, bocha con la bocha. Está rara, está rara. Está rara, está rara. Es la realidad. ¿Sabes por qué? Digo, bober, porque acá, no sé si sabías, pero bober es la mezcla entre boca y river. Boca de boca y river, bober. Claro, los colores y por la banda, o sea, la banda de river y los colores de boca. Él, él es la camiseta más bóver. Tiene todo, tiene todo. Pero no es mala la camiseta, es sobre todo la suplente, pero es rara la parte de atrás. Es rara. La parte de atrás es el cuadrado que hicieron. No es normal. Y sabes que hubo un problema porque cuando empieza la Copa América, al principio la idea era que acá aparezca el número y no aparezca esta franja amarilla, que ustedes pueden ver, perdón, este como parche amarillo que ustedes pueden ver acá atrás, y que sea totalmente azul. Pero por problemas de la Conmebol no se permitió que Ecuador jugara con esa camiseta porque no pueden haber dos colores primarios. Tiene que haber un primario y un secundario. Entonces, por eso se puso el parche. Mirá, buen detalle. Bueno, Boca, esos detalles que estamos viendo de la camiseta de Ecuador. Bueno, la verdad, hermano, no te voy a mentir. Yo esperaba un poquito más de Ecuador en la fase de grupos. Lo di como candidato uno. Para mí iba a pasar puntero sobrado por todo lo que había preparado antes en la fase de eliminatorias, en los amistosos mismos. Y bueno, a priori el grupo se veía un poco más accesible. ¿Qué me podés contar? El partido que se les complicó también con Venezuela, con esa expulsión temprana de Enervalencia. ¿Cómo lo esperan allá también este partido para hoy? Y si también mancan al entrenador, ¿no? Que es un poco cuestionado ahora. Primero que nada, mi querido Eric, ¿tienes un parecido a Félix Sánchez Valla? No sé si es el corte. Sabés que sí. El corte, el loco. Yo estoy, ¿eh? Si ustedes necesitan reemplazo. Es que por la barba también. Es que por la barba. Sí, me dan la camiseta, talle L también, más o menos. Tenemos la misma altura, así que los voy a dirigir y no hay problema. Espero que no dirijas como él nomás. Que vengas con nuevas ideas. No, no, bueno. Ya como Tenhack te van bastante, así que vamos a cambiarle la cara. A ver, ¿cómo está el tema acá en Ecuador? Pues la gente está un poco molesta por que Félix Sánchez Valla es un entrenador que en cuanto a resultados no está mal, pero en cuanto al fútbol que presenta, sí. Porque vemos la fase de grupos de esta Copa América, revisamos los rivales que tuvimos en el camino, analizamos las plantillas y claramente Ecuador era el favorito a pasar como primero, por los jugadores que tiene en Europa, por lo que ha crecido el fútbol ecuatoriano en estos últimos años, no solo a nivel de televisión, sino también a nivel de clubes, con Independiente del Valle, con Liga de Quito. Los jugadores que han salido justamente de la cantera de Independiente, te hablo de William Pacho, te hablo de Piro Incapié, te hablo del mismo Moisés Caicedo, que son jugadores que ahorita están compitiendo en la élite. Se esperaba mucho más de Ecuador y es la realidad. Y creo que ustedes en la Argentina también tenían ese mismo sentimiento. El problema es que con este entrenador que tenemos ahorita, no hay una idea de fútbol clara, no sabemos a qué queremos jugar, es un fútbol bastante cortado, muy defensivo, que muchas veces trata de ser al contragolpe, el 90%, y no es tanto ese fútbol de posesión o tratar de armar el fútbol desde abajo, como lo hacíamos con Gustavo Alfaro para presentar un fútbol, aunque sea estéticamente más bonito. Como te digo, hemos obtenido los resultados, empezamos la eliminatoria con menos tres puntos, la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, y mira, ahorita estamos quintos, si no fuera por el tema de los menos tres puntos estaríamos cuartos. Entonces creo que, perdón, estamos sextos, estaríamos cuartos, si no fuera por el tema de los menos tres puntos. Entonces creo que, o sea, hemos con Félix Sánchez Vaz ganado, porque no es que se ha perdido todos los partidos, pero no es el fútbol que la gente o al menos el hincha espera. Ecuador con Gustavo Alfaro jugaba de otra forma. Sí, aparte, a ver, una de las condiciones que siempre tuvo la selección de Ecuador, primero que levantó, obviamente, el nivel de juego, pero que también era muy agarría. Y hoy quedó eso, pero da la sensación de priorizar un poco más lo defensivo, que hoy me parece, para adelantarme un poco en el juego, yo creo que va a salir a ser algo muy parecido a lo que fue el amistoso, va a salir a defenderse un poco más, a tratar de no complicarse y ver de jugar en alguna contra. Pero, a ver, claramente en el amistoso quedó eso visto, y en los partidos que jugaba de Ecuador también. O sea, el estilo en la Copa fue mucho más defensivo. Y con Alfaro también, pero con Alfaro se animaba a atacar, y por las bandas, y muy bien por lo general. ¿Vos crees que se puede ver un partido parecido a ese amistoso? ¿O ves que Ecuador tiene algunas otras armas que todavía no vimos? A ver, es que vemos los últimos partidos de Ecuador y Argentina, y creo que todos los partidos han sido muy parecidos. En cuanto al resultado, nos han ganado por la mínima. Y en cuanto al trayecto del partido, pues ha sido partido donde ustedes han tenido el 60, el 70% de la posesión de balón, nos han atacado en la mayor cantidad de oportunidades del partido. Y nosotros nos hemos defendido tratando de jugar un fútbol al contragolpe. Incluso con Alfaro pasó lo mismo, acuérdense. De hecho, el primer partido de Gustavo Alfaro al mando de Latri en las eliminatorias pasadas fue contra Argentina. Ese partido fue en el estadio de Boca. No, ganaron ustedes. Ustedes ganaron 1-0 con gol de Messi de penal. Fue un partido donde Ecuador mostró que iba a pelear esas eliminatorias a diferencia de lo que la gente esperaba. Y en la primera presentación de Félix Sánchez base en partido de eliminatoria que también fue contra Argentina, esta vez en el estadio de River, fue un partido mucho más extraño porque no se vio esa garra que se vio con Alfaro. O sea, el partido fue parecido porque nos defendimos y jugábamos al contragolpe, pero faltaba algo más y siento que en el último amistoso fue lo mismo. O sea, Ecuador pateó cero remates al arco, muchachos. No pateamos ni una sola vez al arco en ese partido amistoso. Lo que han dicho o lo que se viene diciendo en la previa del partido fue tanto Scaloni como el mismo Félix Sánchez base lo comentaron. Es que va a ser un partido muy distinto. Primero porque no es un amistoso. Un amistoso es un partido de preparación donde ambos entrenadores quieren ver y preparar los partidos oficiales. Entonces, por ese lado puede ser distinto porque es un partido oficial y donde capaz Ecuador sale a proponer un poco más. Lo que se esperaba contra México que terminó pasando todo lo contrario. Sí, después también pegaron bastante. Bocha, estaba repasando hoy de vuelta al partido. Pero en Capielo pisó mal a Di María. Bueno, pero lógico. A ver, los amistosos hay veces que no nos demuestran nada porque después terminan pasando otras cosas. Pero es mucho la clave de lo que vos decís que para mí Alfaro se fue temprano. Entiendo que, bueno, no se dio el objetivo. O sea, no lo pudo cumplir, que era avanzar de ronda en Qatar 2022. Pero la verdad que, bueno, también tuvieron un grupo muy complicado ahí. Y hay algunos jugadores inclusive que faltan. No quiero pecar de ignorantes, pero por ejemplo, en esta Copa no fue, yo no sé si estará lesionado o hay algún tema táctico también ahí. Un jugador que lo veíamos antes, por ejemplo, un Gonzalo Plata. Que a mí me sorprende que no hace rato no lo vemos en la selección. Sí, tampoco está Pervis. Pervis sí no está por lesión. Gonzalo Plata está al 100%. Él solo no fue convocado. Pero sí, es una baja sensible. Por un tema delicado. O sea, hubo un problema ahí con los jugadores que salieron de fiesta. Se filtraron unos videos. Entre ellos estaba Gonzalo Plata, Robert Arboleda. Robert Arboleda también estaba entre los involucrados. Y Kendri Paez. La cosa es que la gente se enoja porque está Kendri, porque no está Plata y Arboleda. A la final es la primera de Kendri Paez y es la segunda de Plata y la tercera de Arboleda. Como te digo, son temas que pasan mucho en la selección ecuatoriana. Nosotros estamos acostumbrados a esto. No es la primera vez. Ahora te pregunto, Bocha, ¿cuál es, sacando a Messi obviamente, el jugador que más respetan ustedes, o por lo menos no quiero usar la palabra miedo, pero qué jugador te da respeto de Argentina? ¿O qué jugadores? ¿Cuáles decís, obvio, te saco a Messi porque es una novedad, pero qué jugadores decís, le prestaría atención a marcar especialmente a este jugador? Claramente el Fideo Di María. Es para mí una representación del fútbol argentino en su máxima expresión. Todo lo que ha hecho con Argentina, marcando goles en todas las finales que ha jugado. Es un futbolista muy determinante también por su peso y por su trayectoria. Creo que principalmente de ahí, no voy a dejar afuera tampoco a Lautaro Martínez. Cuatro goles en cuántos partidos va de Copa, en tres partidos de Copa. Imagínate, es una locura. En fase de grupos fue el mejor jugador. De ahí en defensa, es que ustedes tienen un equipo muy completo, porque en defensa tienen al Cuti Romero, que viene bien, viene sólido, con mucha confianza, jugando muy, pero muy bien, con partidos muy regulares, no solo en Argentina, sino también en la Premier League. Y el Dimo Martínez en el arco. O sea, creo que, como te digo, tienen un equipo muy bien armado, que es lo que capaz le falta a Ecuador. Tenemos todavía ciertas piezas que nos faltan, pero ustedes, ves la defensa, ves el portero, ves el mediocampo y ves el ataque, y es un equipo muy completo. Te cambio la pregunta, te cambio la pregunta. Entonces, Lautaro o Julián? Porque me parece, por lo que estábamos viendo, juega Julián, después en otros medios dicen que juega Lautaro. Es una de las dudas que va a tener ahí. Me parece que se va a inclinar por Julián, seguramente, más si juega Messi y Di María de arranque, por el sacrificio que hace. Pero de estos dos, ¿cuál preferirías que no juegue, más allá del nivel de ambos? Yo preferiría que vaya de titular Julián Álvarez, por encima de Lautaro Martínez. Empezando porque Julián, su temporada capaz no era la esperada a nivel de clubes, en el Manchester City, sabemos y comprendemos todos que tiene un Erling Haaland también por encima, pero no son los minutos que él espera en Europa. Y tienes por otro lado un Lautaro Martínez, que lo que viene haciendo con la selección, lo hace con el Inter de Milán. Entonces, a mí en lo personal, si tú me preguntas a mí como ecuatoriano, yo preferiría que vaya Julián Álvarez en vez de Lautaro. Bien, bien, bien. Bueno, es un tema también, cómo van a jugar ustedes. Yo creo que van a hacer un partido largo, está claro, y que van a tratar de aguantar para ir a los penales. Y como te digo, ahí vamos a tener un problema serio, Daro, porque ellos, como dicen ahí en el chat, si necesitan pegar, no tienen problema. Se habla mucho acá, se estuvo hablando que Leonel Escalón y Messi se pusieron de acuerdo, y parece que va a jugar un tiempo solamente Messi, porque, bueno, ya se sabe que está lesionado, justamente contra el partido más friccionado y más peleado que fue contra el de Chile. Yo hoy también lo veo entre algodones a Messi y dudo que lo vayan a arriesgar de más sabiendo lo que puede llegar a pasar después, que tenemos más partidos por delante. También. A los dos le pregunto. No, no, yo claramente, y bueno, lo debe saber mejor el cuerpo técnico, yo de arranque no lo mandaría ni loco, Messi, si está algo tocado, es cuidarlo, porque a ver si el partido está cerrado y tenés que salir a abrirlo, bueno, metelo, pero si el partido se da favorable para Argentina, supongamos 1-0, 2-0, yo lo cuido, no lo pongo, o a lo sumo lo pongo para que lo aplaudan 2-3 minutitos y nada más. Mirá, yo veo un partido. Algo positivo, pero yo no creo que se dé así, va a ser un partido seguro cerrado, de pocos goles para cualquiera de los dos, y que bueno, probablemente Messi va a tener que salir ahí a romper un poco el cero, pero bueno, si no se da eso y se da algo positivo, yo no lo arriesgo. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Para mí va a ser un partido, como dijo el Bocha, muy parecido al de las eliminatorias, que te acordás que Messi metió un gol al final, ¿sí? De hecho, es más, él entró en el segundo tiempo en ese partido, ¿o no? Sí. O se fue antes, ya no me acuerdo. No, me parece que... No, salió, salió, hizo el gol y salió. Bien, pero yo lo veo muy similar, y por ejemplo, no va a ser un partido como el de Colombia y Brasil, que los dos van a apostar a atacar todo el partido, va a ser un partido de vuelta. Vamos a tener nosotros la pelota, y bueno, depende cómo se cierren ellos, a ver si podemos entrarles o no, ¿no? Es cubrir los espacios, digamos. Y es una selección que hay que tenerle mucho ojo, porque son rapidísimos a la hora de contragolpear, y las transiciones que hacen, y si andan todos con la flechita para arriba, de hecho, hoy lo estaba viendo, que no creo que va a ser el mismo partido, pero me sorprende Bocha, aún así no teniendo a Pervis Estupiñán por la izquierda, que Piero hincapiese al lateral, y lo que atacan los dos. O sea, Ángelo Preciado lo vimos un poco más acá, pero en talleres de Córdoba, por ejemplo, en el fútbol argentino, hincapiera defensor central, y no jugaba tanto por la banda. Hoy lo vimos, el partido de Venezuela, por ejemplo, lo volvió a repasar, es tremendo lo que atacó. Yo no veo hoy un partido así para Ecuador, por ejemplo. No, no, sin duda. A ver, hablando primero del tema de Piero hincapié, se adaptó a un puesto donde él no se siente cómodo, y donde incluso ha sido muy criticado, porque la gente criticaba bastante a Félix Sánchez Vaz, de colocarlo en ese puesto, en una línea de cuatro, de lateral por izquierda. Ahora, hay que entender que Piero, su posición natural, y donde él se siente cómodo, es jugando de stopper por izquierda, en una línea de tres. Él lo ha dicho. Donde él se siente más cómodo para jugar, es de central por izquierda, en una línea de cuatro, o de stopper por izquierda, en una línea de tres. Se acomodó a un puesto, donde no está acostumbrado a jugar, justamente por la lesión de Pervis Estupiñán, que era una pieza fundamental para el equipo, una de las razones principales, por las que cuando él está bien, Ecuador juega con línea de tres, para no banquear ni a Pacho, ni hincapié, ni a Pervis, y coloca a Piero en ese puesto, para tratar de suplir el vacío, que deja claramente Estupiñán. Piero no lo ha hecho mal, marcó un golazo contra Jamaica, defiende muy bien, pero no se proyecta en ataque tan bien, como lo hacía Estupiñán. Ese sería, te diría yo, el único, pero iré por la otra banda, lateral derecho, Ángelo Preciado, que en estos torneos cortos, se convierte, se transforma en eliminatorios, como que le cuesta un poco más, pero tanto en el Mundial, como en Copa América, lo he visto muy bien. Siento que es uno de los líderes también, que motiva, uno de los pocos que en este conflicto que hay ahorita entre prensa y jugadores, ha dado opiniones al respecto, y tiene una buena relación con todos, entonces me parece que es un excelente líder también, afuera de la cancha, Ángelo Preciado. Bueno, y de los jugadores más polémicos, por lo menos del plantel, o los que más llaman la atención, Valencia, el arquero, ¿cómo los estás viendo en lo que va de la Copa? Bien, Ener Valencia, capaz en lo futbolístico, no tan bien, no es la Copa América que la gente esperaba de él, porque en el Mundial fue la figura de Ecuador, o sea, marcaron tres goles, fue la figura de Ecuador, sin lugar a dudas, pero en esta Copa América, ha tenido oportunidades, y no ha podido ser sobresaliente, y empezando porque, yo les juro muchachos, capaz estaríamos hablando de otra cosa, si no hubiera sido por esa expulsión en el primer partido, contra Venezuela, capaz no estarían hablando conmigo ahorita, si no estarían hablando con un venezolano, para los partidos de cuartos de final, porque yo creo que el Ecuador, como les dije al principio, con la plantilla que tiene, aspiraba a clasificar como primero, capaz el técnico no nos ha dado el mejor fútbol, pero por plantilla sí, y esa tarjeta roja contra Venezuela, en lo anímico, decayó el partido, Ecuador estaba jugando mejor hasta antes de la roja, y después lo que sabemos todos, perdimos ese partido, le ganamos a Jamaica, y contra México fue un partido para el olvido. Bien, no, no, hay muchos detalles que dijiste, yo no sé, mira, no, no, yo viendo la previa, la verdad pensé que Venezuela iba a pasar primero, no, yo creía que Ecuador iba a dar mejor papel, eso seguro, que iba a competir por ese primer puesto, seguro, pero veía todavía un poco mejor a Venezuela, porque, la verdad, el último tiempo, muy bien lo veía Venezuela, pero sí que de Ecuador se esperaba más, o sea, se esperaba mínimamente México y Jamaica a ganar holgadamente, y competirse ese primer puesto en el partido con Venezuela, que de hecho, es cierto, Ecuador los primeros minutos venía jugando bien, la expulsión cambia todo, después el gol, y después fue prácticamente todo Venezuela al segundo tiempo, yo no sé 11 contra 11, si no hubiera ganado, y mantenido ese primer resultado del partido, eso es cierto. Es que claro, es distinto, y se vio en esta Copa América, terminar un partido con 11 jugadores, a terminarlo con 10, mira, Estados Unidos se queda afuera, por el partido que se queda con uno menos contra Panamá, entonces, creo que sí influye claramente en este deporte, el jugar tanto, porque a la final la expulsión de Ener Valencia fue en el minuto 20, y sí te cambia totalmente el resultado, y te digo, Ecuador estaba jugando mejor que Venezuela esos primeros minutos, incluso, el primer tiempo nos fuimos al descanso ganando 1 por 0, con 10 jugadores, pero sí, como tú dices, Venezuela muy bien, es un equipo muy bien trabajado, que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero que sobre todo, y lo más importante por encima de Ecuador que tienen, es un entrenador que les da la confianza, tanto al hincha como a los jugadores, creo que esa es la diferencia principal. Sí, total, total, bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene ahora, vos cómo ves el partido de la noche, qué crees que puede pasar, lo ves realmente candidato a que pase Ecuador, seme sincero. A ver, yo no pierdo la fe, muchachos, yo soy ecuatoriano, yo soy un tipo muy patriota, amo mi selección por encima de cualquier cosa, y siempre voy a estar soñando, voy a ser un tipo soñador, hasta que llegue nuestra primera Copa América, que es lo que le digo a los ecuatorianos, hay que empezar a cambiar la mentalidad, hay que ser un poco más soñadores, y decir, si queremos ser campeones, pues tenemos que ganarles a los vigentes campeones del torneo, que son Argentina, y además, con el punto extra muy importante, que vienen de ser campeones del mundo también, entonces, obviamente en lo anímico, sería brutal, y llegaríamos a las semifinales, como un avión, pero, al mismo tiempo, con respeto y con humildad, como nos caracterizan los ecuatorianos, de que tenemos el mejor equipo del planeta, hablando de selecciones, al frente, nos toca contra el ranking uno, de la FIFA, nos toca contra los campeones del mundo, contra los campeones de la Copa América, un equipo bien trabajado, en todas las líneas muy fuerte, como te decía hace un rato, y que hay que respetar, entonces, te puedo dar una opinión con el corazón, y otra con la cabeza, con el corazón que vamos a quedar 0 a 0, y que en penales, el día domínguez le demuestra al Dibu, quién es el que ataja los penales de verdad en Sudamérica, o, con la razón, con el cerebro, que puede ser un triunfo, no voy a decir de goleada, porque hemos visto en los últimos partidos, que Argentina no nos ha goleado, pero sí puede ser un triunfo cómodo de Argentina. En penales, ¿crees que puede darse? Porque de hecho, Vaz dijo que estuvo practicando penales, si mal no escuché, o sea, está en la cabeza de Ecuador, hacer un partido largo y llevarlo a penales, yo no sé si en esta Copa hay alargue, no recuerdo realmente. No, para los cuartos de final, solo para la final. Solo final, ok, ok, o sea, en caso de empate, pasa directo a penales, o sea, pueden llevar un partido de un 0-0, 1-1, y tratar de ir a penales. ¿Vos crees que en penales tienen chances? Es que también, ustedes son cracks para eso, o sea, tienen buenos cobradores, y tienen un portero que ataja penales como, como, como los mejores del mundo. Es difícil, es bravo, ¿no? Y Ecuador, en cambio, nunca he visto, al menos yo recuerdo, una tanda de penales tan significativa de Ecuador, o sea, yo creo que esta sería historia, sería historia pura. Claro. Pero bueno, todo puede pasar, en penales es un 50-50, yo creo, yo soy de esas personas que consideran que los penales son como, como lanzar una moneda, porque puede ser el mejor cobrador de penales, pero, por razones de la vida, pateaste mal, el penal se te fue y perdiste tu única oportunidad. Entonces, creo que los penales son una moneda, 50-50. Totalmente. Creo que se congeló, Erick. Bueno, Bocha, querido, un gusto, un gusto tenerte acá con nosotros, nos gustaría tenerte más tiempo, vamos a volver a sacarte seguramente, a lo largo de la Copa, o si no, en adelante. el mayor de los éxitos para después, para mañana, a partir de hoy no, pero no, no, bueno, fuera de jodas, gracias por la buena onda, por estar acá con nosotros, y bueno, sería un placer tenerte nuevamente. ¿Cómo te sentiste? ¿La pasaste bien? Muchísimas gracias, la pasé genial, muchachos, muy seguidor de ustedes, y el seguidor del contenido que haces con tu hermano, les mando un fuerte abrazo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, y que bueno, que pase lo mejor, a la final, sí, somos rivales hoy, pero, ahí está Erick. Grande, como te decía, la final somos rivales hoy, pero, siempre somos hermanos, los argentinos y los ecuatorianos, tenemos una relación muy linda, y creo que hay que mantenerla, nosotros les respetamos, y les queremos mucho a ustedes, Ecuador se elimina de la Copa, voy por ustedes. Muchas gracias, bien, 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 no, obvio, obvio, es mutuo, es mutuo desde acá, y te veo defender también a tu selección, está muy bueno el programa que hacen con los chicos, así que bueno, ojalá te tengamos pronto de vuelta, esperemos no sea con polémica del bar, o nada de eso, están en bastante, te rompe bola, en América, pero bueno, un cariño gigante Bocha, y esperemos tenerte pronto, dale. Gracias chicos, un abrazo para ustedes, cuídense, bye. Dale, claro, cuídense, gracias a ti. Bueno, gente, tenemos un pan y queso para hacer, rapidito, porque la selección, se cumple una fecha negativa, pero a fin de cuentas, una fecha muy nostálgica para todos los goleros, porque en el 98, perdíamos contra Holanda, ¿sí? y el equipo era el siguiente, vamos a hacer un pan y queso, de los mejores, vamos, Argentina o Holanda, vamos, Lechuga, Roa o Pinocho Van der Sar, Pinocho. Sí, sí, Van der Sar, y le roba muy querido, pero no, Zanetti o Reisinger. Buen jugador, Reisinger también, pero el Pupi, el Pupi, Zanetti, un escándalo. Mirá, sí, yo también, yo también me quedo con el Pupi, Ayala o Stam? Uy, qué difícil acá, yo me quedo con la Momia Stam. Yo me quedo con Ayala, pero Stam era tremendo crack. No, no. Sensini o Deboer? Deboer. Uno de los de Deboer. Pie fino, pie fino y buena salida. Chamot o Numan? Bueno, vamos con el argentino, vamos con Chamot. Yo también, para tirar uno y uno, porque si no, estamos tirando mucho para allá. Almeida o Honk? No, Matías Almeida. Almeida. Verón o Davis? Ay, qué difícil. Difícil. Perdón, yo tengo debilidad por el de lentes. Edgar Davis era una máquina. Yo también, mira. Para mí uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia. Yo también, mirá, date vuelta y agarrá el muñequito que tenemos de Davis. Me lo pedí, lo tenés papá. Sí, 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 porque tenía muñeco de todos los chabones. pero de Davis era un jugador que no nos gustaba mucho. Mirá, mirá, es buenísimo. Sacale los lentes, sacale los lentes. Escuchigo, el fantástico. Es buenísimo, gira, 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 gira. Es muy bueno. Es muy bueno. A ver, ¿ahí ves maestro? No, me pase un poco de pelo. Es más, yo cuando eliminamos a Holanda no tuve problemas con él. Más que nada fue con Van Gaal. No, olvidá, tío. Vino hace poco acá la Argentina también. Fue todo humo. Fue todo humo. Bueno, pero vamos a quedarnos con Davis. ¿Simeone o Cocu? Bueno, dos jugadores diferentes. Totalmente. Yo me voy a quedar con Cocu. Yo con el Cholo. En esta no coincidimos. Piojo López o De Boer. Qué difícil, che. Me voy a quedar con todos los holandeses con De Boer. Y mejor que Piojo. Y yo creo que sí. El Piojo de Valencia capaz que le puede llegar a pelear, pero no. No sé si es en carrera o en ese momento. Yo con De Boer, sí, sí. El Piojo López les hace un gol, un gol de Caño encima. Sí, sí, sí. Pero bueno, los dos de Boer una máquina. No, perdón, Denis Berkamp. Miren que me encanta y no es por termo de boca ni nada, pero Denis Berkamp, si no es el mejor después de Cruyff de la historia de ellos, le pegan el palo. Sí, yo también. Me voy a quedar con Berkamp porque aparte es fundamental y el mejor jugador que tuvo ese Mundial para Holanda, a tal punto que le pelea a Brasil y casi llega a la final. Termina por penales quedando eliminado. Le hace un golazo a Yala. Bueno, Batistuta o Klíber. Bueno, dos monstruos en el área, pero el Batibol, sin lugar a duda. Me voy a vender un poco. Me voy a quedar, el Batis más, no hay duda alguna en esos años sobre todo. Pero a mí me gustaba mucho Klíber. Yo me quedo con Klíber. Dale, ¿y los DT? Pasarela o Rijkaard. La verdad, no recordaba que Rijkaard había sido el técnico en ese Mundial. Me acaba de sorprender la placa. Y mirá, la verdad que si hablo por carrera, Rijkaard me parece que ganó uno de los títulos más importantes y más recordados de Champions y aparte hizo debutar a... Fue el inicio del Barcelona también. No, y esa selección llegó lejísimo, que convengamos perdió por final y con vos lo dijiste contra Brasil. Y Pasarela, a ver, qué sé yo, tampoco era mal técnico. No sé, no sé, porque si hablamos con el diario el lunes de Rijkaard, pero si hablamos hasta el momento, yo calculo que Pasarela ha llegado con más pergaminos que Rijkaard, ¿o no? Seguro, sí, sí, puede ser. No, acá son por gustos y cómo dirigía a cada uno en las selecciones. A mí, personalmente, me gustó más cómo jugaba Países Bajos, sacando a los jugadores también, cómo lo hizo jugar a su estilo. En esa época era Holanda, así que está más que pertenido. Para el futbolero normal y de pura cepa, Holanda, dale. Ahí está. Bueno, Eric, vamos a hacer esto, vamos a ir a una tanda de un minuto y ya volvemos con Sea of the United, dale. Espectacular. Estamos, 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 seguimos unos minutitos más, vamos a meterle. Voy a dejar el muñequito, ahí estamos. Dale, dale, ahí está. Vamos, vamos a volver, ya vamos a hacer una nota. Vamos a hablar de esto. Tuvimos un problema en YouTube, no sé qué pasó con el YouTube de Habemus, se cortó en el medio de la transmisión, pero seguimos en Twitch también, y bueno, había en las redes de Fox Sports y ahí decían unidos también Kik y YouTube de Fox. Sí, sí, ahora vamos a hablar fuerte de todo lo que pasó en el mundo de San Lorenzo, ayer por la noche nos enteramos de esto, un escándalo nacional y quiero que nos cuente todo acá el amigo que, que bueno, a ver cómo, cómo sigue todo y también ponernos un poco en contexto, ¿no? De cómo se dio todo, cómo salió a la luz y bueno, un desastre, otro desastre más de esta dirigencia de San Lorenzo, ¿no? Eso es la apuesta. sí, sí, pero bueno, una dirigencia de San Lorenzo también muy movida porque la verdad que es movido el mercado de San Lorenzo en general. Volvemos, dale. Segundo tiempo, segundo tiempo, seguimos con el segundo tiempo de sean unidos y hoy con otro invitado, hace rato no tenemos dos invitados en el programa, creo que tuvimos anteriormente, hoy también, hoy también llega el turno, hoy está con nosotros Bruno de San Lorenzismo acompañándonos para hablar y sacarnos todas las dudas de lo que pasó con San Lorenzo. Hola Bruno, querido, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Imagino que ustedes bien, yo acá más o menos. ¿Por qué más o menos? Esperando Argentina, ¿no? Ustedes. Sí, sí, sí. ¿Por qué más o menos? Contame, a ver. No, y la verdad que hoy para el mundo San Lorenzo y creo que también pensándolo también a nivel de fútbol argentino lo que pasó, no le encuentro y me van a ayudar ustedes en esto, no le encuentro antecedentes, ¿no? a todo lo que se termina planteando, para el que no sabe, creo que todo el mundo lo sabe, San Lorenzo compra un jugador a Matías Reali y termina mandando una transferencia aparentemente con lo que es un comprobante, podemos decir, trucho, y hay una denuncia penal en contra por parte de Daniel Vila, presidente independiente de Rivadavia, en contra del presidente y si no me equivoco del secretario de San Lorenzo por una transferencia de casi 600 mil dólares. Así que estamos hablando de algo bastante jodido, estamos hablando de algo que, como les digo, me cuesta encontrar antecedentes en el fútbol argentino, algo tan burdo y estamos esperando una respuesta, muchachos, porque estoy actualizando, ¿vieron cuando están con el F5 que quieren una noticia, una noticia, no sé, cuando está, por llegar, cabaña a boca. Claro, claro, bueno, pero no hay nada, o sea, no hay palabra de San Lorenzo, de voces oficiales, o sea, sí, te filtran información por abajo, bueno, mirá, está pasando tal, habla vos, o sea, por favor, habla, salí a hablar y defendí a San Lorenzo y salí a decir, yo decía, aquí nadie, nada debe, nada teme, y sin embargo, no hay respuesta a las brutales acusaciones de Daniel, de Daniel Vila. No, increíble, aparte en un momento así es como que todo lincha, ¿no? Por lo menos de cada uno de sus clubes, en este caso San Lorenzo, quieren que alguien se haga cargo, ¿no? Y defender a su club. Contanos un poco también, obviamente, de que se termine de confirmar esto y como decís vos, que haya una voz oficial, pero ¿qué podría llegarle a pasar en San Lorenzo dentro de la AFA, ¿no? Para lo que viene, porque se habló también de pérdida de puntos, ¿cómo, cómo? Ni hablar, bueno, de la indemnización brutal que también no tiene tanto de sobra, ¿no? San Lorenzo, pero ¿cómo seguiría todo? Eso está todo muy bien, veremos, es algo que personalmente me preocupa muchísimo, San Lorenzo hoy en la tabla anual está puesto número, perdón, puesto no, está a 10 puntos del que decían, de Tigre, que está haciendo creo que una de las peores campañas en la primera edición profesional, sin lugar a dudas, y si se llegara a dar alguna especie de quita de puntos o algo así, que Daniel Vila hoy fue consultado y le dijeron que no apuntó para ese lado, sino que estaba yendo contra los responsables de lo que firmaron, pero si AFA llega a tomar cartas en el asunto y no llegan a hacer algo por el estilo, la verdad es que me preocupa muchísimo, la verdad que me preocupa muchísimo porque San Lorenzo quedaría más complicado de lo que hoy está, porque hizo una Copa de la Liga pésima y arrancó muy mal estas cinco primeras fechas antes del parate por la Copa América, así que la verdad que sería bastante preocupante, hoy por hoy la verdad que no hay nada, pero bueno, es algo que se viene enseguida a la mente porque una sanción te puede llegar a recaer ante esto, sobre todo si no salís a decir nada y si no salís a aclarar un montón de cuestiones y hacer los descargos ante AFA después, obviamente. Claro, claro, también. Aparte me llama mucho la atención, perdón, me llama mucho la atención que a esta altura siga pasando esto, porque a ver, me acuerdo cuando veo estas cosas, las declaraciones de un expresidente independiente que hoy en día es mediático, diciendo como que cagaba con los contratos y demás y ya llamaba la atención porque bueno, capaz que hace 20 años atrás o más atrás alguna de estas estafas podía llegar a pasar por alto porque capaz que nadie investigaba tan a fondo o demás. Hoy en día que todo es tan público, tan expuesto y que cualquiera puede hacer también periodismo independiente sin tener que pasar por un medio porque antes lo tapaba los medios y chau, nadie se entraba, pero hoy en día el periodismo independiente es cada vez más fuerte por suerte. Que pase esto la verdad sería gravísimo, no sé si hay un antecedente en San Lorenzo pero sería histórico realmente para mal y te voy a hacer varias preguntas que van a derivar en varios lados. La primera es vos como abogado que también sos abogado ¿qué tipo de causa se puede llegar a hacer por un caso así del otro lado? Y después como hincha de San Lorenzo te quiero preguntar ¿cómo puede seguir una relación con un presidente recién llegado podríamos decir en San Lorenzo que tenga un antecedente tan pronto tan negativo en caso de que termine dándose a la luz que esto realmente fue así como parece ser? Es excelente la pregunta primero que lo que termina denunciando Vila es ante la justicia penal o sea que estamos hablando de que va no contra San Lorenzo esto sino contra los que terminan firmando y comprometiendo a San Lorenzo en esto y no terminan cumpliendo estamos hablando de un delito de estafa que establece ciertas penas lo penal es una cosa y lo civil es otra entonces por ahora lo que sabemos claro en este caso si está erradicando una denuncia penal contra el presidente Marcelo Moretti y contra el secretario García Lago que firmaron van a ser ellos los responsables en este caso esto por lo jurídico y por lo legal que me preguntabas después como hincha de San Lorenzo y la verdad es que si yo me hago la fama de que no le pagué de que hice esto de que no recuerdo ningún antecedente en el cual una transferencia haya terminado esto fue la semana pasada o sea no es que fue hace un mes fue la semana pasada y a los 5 días termina con una denuncia penal no recuerdo algo así me pregunto si vas a comprar a un jugador y le decís che te lo compro en 10 cuotas sea que sea no sea a Rosario Central a Lanús a Colón a cualquier equipo ¿quién te cree? o sea es un antecedente que está marcando San Lorenzo peor del que ya veníamos teniendo porque realmente hoy por hoy a San Lorenzo en algunos lugares ya está como completamente descartado y esto es aún peor y si creíamos que cambiando de dirigencia iba a mejorar esto bueno lo de hoy lo de ayer mejor dicho fueron 25 millones de pasos para atrás y ya se venían mandando muchas y además te metiste con un peso pesado del fútbol argentino que es vila o sea no es que fuiste contra cualquiera o que trataste de hacer una jugadita cualquiera fueron bastante poco inteligentes bajo mi criterio no totalmente y te digo te quedas corto porque estamos en este horario para hablar así pero vamos a poner un poco en contexto todo para la gente que está con el tema la Copa América la Euro San Lorenzo se está manejando pésimo con un montón de cosas convengamos que el día 13 estamos a un mes y unos días de que va a jugar los octavos de final contra el Atlético Mineiro posiblemente uno de los candidatos o bueno por lo menos el más favorito en esta llave pero tuvo problemas ahora con el tema de Boca que ahora te quiero preguntar todo y me vas enumerando todo digamos tuvo problemas con el tema de Martegani ahora me vas a decir cómo sigue eso después con el tema de Vareiro y River que primero querían ejecutar la cláusula después se metió un jugador más en el medio y ahora parece que bueno Milton Jiménez ya es jugador de Boca prácticamente que se lo pero se lo sacamos así de un día para el otro y además todo lo que conlleva en un día directamente y todo lo que conlleva y vos lo sabés bien el hablar digamos de atrás que creo que Boca en este caso se manejó bien vos me dirás después cómo lo toman allá después este tema de Palavecino que también pasó capaz que un poco más desapercibido por los medios pero también el jugador terminó inclinándose por el fútbol mexicano y no por San Lorenzo y tantos otros jugadores que siguen en el medio ya lo tenía arreglado bueno supongamos que ese sí supongamos que ese sí pero también ahora la última bomba de hace poquito que nadie sabía de esto y la dirigencia de River de golpe aparece con que se lo lleva Gattoni a River ¿cómo ven eso? ¿creen que puede llegar un mercado de pases un poco más prometedor en este último mes o ya después del último que pasó ahora con Independiente arriba Davia si no vamos a jugar con estos jugadores y bancarnos estos seis meses como podamos esa es la gran incertidumbre porque hoy por hoy Romarelli no tiene el plantel para pelear contra Mineiro y sobre todo yo creo que a San Lorenzo le pasó ahora contesto sobre todo pero le pasó vamos a decir la parte fácil del torneo porque fue Riestra fue Sarmiento de local y perdimos o sea y después contra Luz empataste teniendo que o sea se te viene todo lo difícil empezás con Huracán que es tu clásico después creo que tenemos que visitar a Boca nos queda Racing nos quedan partidos jodísimos en este contexto que a mí me preocupa con Antonio por eso lo recalco que son que es la tabla anual ¿no? y bueno esperando que no haya ningún tipo de sanción de ningún tipo por lo que hicieron ahora con esta necesidad de reforzarse y en este mercado de pases la verdad es que bueno ahí vemos a Romagnoli y después de esto ¿cómo te reforzas? la primera gran pregunta y con todas las negociaciones que se venían dando por un lado creo que a Riquelme y a Riva le hizo lo mismo creo que había alguna especie de acuerdo en un momento por Martegani 2 millones y medio por el 80% del pase a último momento levantan el teléfono y le cambian las condiciones para mí a ver no vale eso Martegani para mí vale más pero bueno después del lado de San Lorenzo te decían no ¿cómo vamos a vender a Martegani? de hecho se lo dijeron a la propia comisión directiva y a mí me dijeron no pedimos 4 millones de dólares por el 80% del pase y a Boca no vendemos esto de la máxima de arriba me lo dijeron pero uno también va perdiendo credibilidad así como ahora estamos viendo esto y les pasa a ustedes que ven en San Lorenzo y se asombran bueno eso me viene pasando a mí y por eso bueno en mi canal siempre trato de dar la información de todos los lugares posibles porque la credibilidad se va perdiendo minuto a minuto en San Lorenzo ahí están viendo ahí están viendo lo que es la tabla anual y por qué mi preocupación y la de los hinchas a San Lorenzo y después este mago barreiro yo creo que ahora San Lorenzo lamentablemente es el que va a estar llamando a River y esto es una bombita que estoy tirando pero me parece que es fácil me parece que va a ser San Lorenzo que va a estar levantando el teléfono y porque necesita la plata porque necesita la plata porque necesita la plata pero pará por este caso real y lo decís o porque no no tiene plata a ver vendimos a Giay la verdad que se la doy es buena venta no sé cuánto se fue Montiel de River pero comparando los puestos y cuánto puede vender bueno Giay fue en 7 millones y medio de dólares brutos que son 6 millones y 200 mil dólares limpios y bueno tenés que sacar algunas cositas y te quedaste con un 20% del pase se la doy es una buena venta pero tenés que seguir vendiendo porque el arrastre que tenés de antes San Lorenzo está inhibido o sea ayer jugó Reali porque vos para jugar un amistoso no necesitas firmar planilla ahora cuando es por los porotos cuando es por los puntos tenés que firmar planilla y necesitas el transfer y hoy por hoy bueno Vila fue bastante claro que está absolutamente todo caído y muchachos fueron a buscar a Tinelli que no sé si saben pero bueno Moretti basó su campaña en decir que Lamens y Tinelli eran los vaciadores y hoy vas a buscar a Tinelli por eso para mí estás contando cosas que no puedo creer para ver porque vos te contaste tiraste 3 o 4 bombas las tiraste como si estuviéramos en el mundo esto es a Lorenzo no 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 es que es increíble para 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 le tiro a la de Fantino para para cómo que lo fue a buscar a Tinelli por qué lo contó hoy el propio el propio día claro por la supuesta buena relación que mantiene Marcelo Hugo Tinelli con que Tinelli debe estar con el primo con el tirre haciendo no sé qué cosa con Vila y Vila dijo no se cayó de la operación o sea por más que me manden a que sea a hablar se cayó por más buena relación que haya se cayó bueno yo acá tengo otra opinión legal de lo que puede llegar a pasar pero la verdad es que a esta hora está todo muy empantanado por así decirlo increíble che no lo puedo creer la verdad tremendo o sea claro hicieron que vaya Tinelli a hablar para ver si le podía sacar la denuncia básicamente por lo que está contando claro para arreglar porque en realidad San Lorenzo consiguió ahora la plata porque quiere zafar del papelón hay alguien que la va a poner y quieren decirle a Vila che destrabame la cuenta bancaria que ahora sí te deposito ahora está todo bien está todo ok por favor sacámonos este lastreo encima y bueno quisieron justamente Vila dijo el propio protagonista que lo llamó Marcelo Tinelli para que abra un canal de comunicación porque no quiere saber nada bueno fue imposible y Vila está cerrado en que quiere que Real vuelva de vuelta a Independiente Rebaida de Mendoza Real y que es un jugador que me encanta pero acá va más allá de eso sí hubo mucho más allá por eso digo que va más allá de eso tal cual para meternos más un poco más en el barro en este barro y aprovechamos tus conocimientos en el caso por ejemplo como San Lorenzo en caso de que termine diciéndose sí hubo una estafa por esto termina haciendo una estafa y se termine comprobando ¿hay forma de que San Lorenzo pueda limpiarse de esta situación y entre comillas inculpar a Moretti para sacar a San Lorenzo del medio ¿hay forma de hacer eso? ¿o queda sí o sí involucrado San Lorenzo porque representante hoy es Moretti y su equipo? a esta hora y también para cuidar al club porque por ahora no lleva absolutamente nada más allá de lo que esperemos que pueda decir AFA solamente podemos hablar de responsabilidades penales que van contra el presidente y contra el secretario que son los firmantes veremos qué pasa veremos qué termina pasando hay mecanismos obviamente ante todo esto pero mientras no haya una contestación por parte de San Lorenzo es hablar sobre el aire porque bueno San Lorenzo podría aclarar de alguna manera toda esta situación poner repaños fríos y decir de qué manera se fue dando todo yo lo que tengo de información es que de ayer a la noche que te tira mensaje que tres personas saldrían de la comisión directiva quiénes son no lo sé pero si son los que son los responsables de esto tampoco lo sé pero lo que tenían de intención era esa poner la plata arriba de la mesa solucionar esto Vila no quiere saber nada y ser responsable no ser responsable pero bueno tres personas ya dejen de de pertenecer a la comisión directiva de San Lorenzo que esa era la intención a esta hora el hincha San Lorenzo estamos en cero no tenemos noción de hecho sigo con el F5 en este momento a ver si saca un comunicado del club y no saca nada y Vila habló hace bueno hace bastante ya hace más de un día no no es que es tremendo y eso que decís vos porque a ver haciendo silencio también están hablando yo creo que con todo respeto esto pero se están cagando en el club y no va ni Chicana ni nada ahora con San Lorenzo pero es grande el escudo viejo alguien tiene que salir a hablar y estas cosas que pasen como dice él es hasta casi infantil que pase algo así ni hablar como te digo que se llega a meter la AFA bueno están hasta la mano porque seguramente va a haber quita de punto ni hablar eso como bien vos decís que está inhibido ya bueno hace que pierda por ejemplo contrato de jugadores importante ni hablar de sueldos que seguramente se deben de varios meses anteriores a varios jugadores y pobre la cara no sé si lo tiene la producción ahí dejame verlo otra vez la cara al Pipi porque hoy es un tipo vencido yo me imagino aparte hay que recordar cómo agarró porque vino en un momento que no había otro entrenador que nadie quería agarrar en este momento ante todo lo que pasó justamente con el Gallego Insuba que entiendo no daba para más seguramente pero yo no sé si era el momento porque capaz que se compró un problema pobre Pipi te digo la verdad después de esto no sé cómo va a seguir es irremontable porque supongamos que no tenga no te digo las condiciones pero no sea tan experimentado no sea para el momento de San Lorenzo también tiene que entender que está haciendo malabares con los jugadores que tiene y con lo que le queda porque se están yendo como bien él decía acá recién Bruno obvio la venta a Shea es buenísima pero seguís perdiendo jugadores soy quien lo reemplazó ¿te entiendes? no es que vas a o atraer cedido a préstamo inclusive un lateral que tenga no te digo ni siquiera las mismas condiciones o la misma característica como jugador pero alguien que ocupe ese puesto o alguien que quiera volver al club en este momento y tampoco estás como para hacer un campeonato económico porque no es que podés tirar la moneta decir un campeonato económico con los pibes que los recontrabanco yo a los pibes y eso es una línea que siempre mantengo porque bueno ya no mostré o sea estamos viendo cómo está San Lorenzo en la tabla y coincido coincido y la verdad es que hay más tela para cortar con respecto al pibes a mí la verdad que me genera mucha lástima la situación la situación en la que está le está poniendo el pecho seguramente que se está callando un montón de cosas y guardando un montón de cosas por el bien de San Lorenzo y también nada termina sumiendo y termina agarrando un fierro contra Remil Galiente después de lo que terminó pasando con Insúa que hoy creo que es más se mezclan un montón de cosas porque a Insúa le puede decir che a Cuello no lo ponía a Remedy no lo ponía que fueron dos jugadores pilares de San Lorenzo para clasificar a otra instancia de Copa Libertadores pero bueno después se te mezcla con los dichos de Moretti y hoy ya el hincha de San Lorenzo creo que empieza también a poner un poco más en duda todo eso y no sé darse cuenta o quizás ver cómo era el panorama general entonces por ahí se empieza a mezclar un poco todo pero sí realmente lo de Romagnoli poniendo en el pecho es es completamente cierto y sin poder reforzarse no sé cómo va a ser ayer quedó expuesto San Lorenzo esto quedó ya lejísimo pero ayer perdió 2 a 0 contra el Progreso de Uruguay o sea se entiende el punto no no el día de ayer fue tremendo para echarle más leña al fuego también lo que pasó en Twitter con del otro lado con Huracán que encima están ahora como bien vos decís están a nada de jugar y ese clásico también cómo lo ves para ir cerrando también hasta Sacachispa no claro lo de Sacachispa ya fue una meada directamente de que tenías la plata para invertir y bueno esas son las cosas que pasan sobre todo cuando nadie sale a hablar porque si esto se aclararía ya está pasa un segundo plano algún que otro chiste o algo pero hay gente acá que está que está en vilo el hincha mismo de San Lorenzo hoy que no se hagan cargo es realmente insólito totalmente totalmente si no con respecto a a ver a la declaración yo ayer apenas termina el partido porque la verdad que no sabía nada uno se entera es un baldazo de agua fría y esperaba ayer ya el comunicado bueno por ahora no tenemos nada y encima ahora se confirma lo de Milton Jiménez yo no tenía la verdad les soy sincero no sabía que Boca estaba interesado no se me diría en lo que San Lorenzo negoció por Milton Jiménez o sea fue tan desprolijo todo para que se den una idea y se los cuento y bueno saben un poco más de internas a Lorenzo que le dijeron al representante yo me agarré la cabeza para porque la verdad que es increíble le dijeron al representante de Banfield de Milton Jiménez tranquilo a ver el representante de Milton Jiménez dice tranquilo yo me manejo si no se meta nada quisieron se metieron se calentó el representante de Milton Jiménez de Banfield en San Lorenzo cuando se cae lo de Barreiro se acuerdan el NECAX y todo eso el paravecino que se termina cayendo por orden de Ortibosa Ortibosa manda a bajar la operación porque no quiere a Ferreira en San Lorenzo que a esta hora le están buscando club y están buscando rescindirle bueno lo que termina pasando es que Milton Jiménez tenía el contrato acordado con San Lorenzo hasta lo que iba a ganar todo y bueno así fue que a la hora y no sé si es casualidad me parece que no las casualidades no existen a la hora de que pasa lo de Real y pasa lo de Milton Jiménez que listo ya está se va para Boca y creo que eso va a pasar con mucho recién marcabas la búsqueda de un 4 San Lorenzo quiere Armando Méndez de Newell ahora es muy difícil es muy difícil recuperar la credibilidad es muy difícil de recuperar si si como llegas también obviamente que a ver la digamos el nombre y el título es venir a San Lorenzo pero como venís en estas condiciones y con este contexto con el club casi prendido fuego por dentro pero bueno hay tanto por hablar seguramente la semana que viene o en estos días te podemos volver a a invitar para charlar un poco más que ahora estamos estamos sin tiempo que se nos va el programa tenemos que cerrar agradecer y mucha fuerza en este momento otra cosa no te podemos decir bueno les agradezco un montón por la compasión uno de los otros podrías estar cuidándome tranquilamente pero creo que acá pierde el fútbol argentino más allá de todo totalmente totalmente bruno un abrazo muy grande te vamos a tener un placer estar acá muchas gracias abrazo grande abrazo grande nos queda muy poquito de programa tenemos que hacer un saludo muy grande a nuestra gente de Pisoni a nuestro sponsor que está siempre acompañándonos ahí a Pisoni que lo tenemos acá se ve mejor Pisoni ahí está pueden seguirlo ahí arroba Pisoni calzado las nuevas zapatillas que lanzaron blancas pacheras para usar pie de ángel Toni Kroos puede usar esta tranquilamente lo pueden seguir ahí en arroba Pisoni calzados pueden venir de parte nuestra en si han unido sobre un fútbol y decir que quieren comprar unos zapatitos y los van a tener de primera porque la verdad que la atención es buenísima y sobre todo la calidad y el precio si tienen cuotas sin interés también así que todo lo que necesiten saber y comprar pueden comprar en arroba Pisoni calzados que son de nuestra confianza así que ahí está te voy a pasar una gracias gracias a Pisoni de nuestro lado bueno programita interesante me gusta cuando tenemos invitados vamos a ver qué pasa esta noche con Argentina porque bueno si todo se da bien podemos estar en una semifinal y si todo se da mal nos vamos a cortarlo no 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 ni lo digan ojalá ojalá que se dé todo de la mejor forma posible así que muchachos recuerden mañana último programa de la semana día viernes vamos a estar a las 5 de la tarde nuevamente en Sean Unidos y lo dejamos con la croqueta que sigue ahora en Fox Sports 3 chau gente chau fútbol que tengan un lindo jueves chau 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 Gracias.